Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y eso pasan los días Y tú, tú contestando Y voy desesperando Quizás, quizás, quizás Está previa de tiempo Pianzando, pianzando Pero lo que más te quiera ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y eso pasan los días Y voy desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás